Se va Zornosa, que peligro, atención, remató, salido Pino... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Junior Zornosa! El arquero Pino, salido fuera de su portería, intentó retroceder, más pudo la inteligencia porque tenía opción de pases con Billy Ars en la izquierda, con Martínez Borja por la derecha, aparece el talento del Manaba, en una pelota que la pierde Shunke, la recuperó desde la mitad de la cancha sensacional, Junior Zornosa, y es el 3 a 1 en el partido, ¡Golazo en este amistoso! ¡Golazo! 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 Aparte tiene, tiene como ese teledirigido, tiene Zornosa una caridad en el pie.